Estamos en representación del señor prefecto en esta rendición de cuentas de la alcaldesa de Bolívar. Bueno, también como hijos de Bolívar nos hemos preocupado muchísimo por esta ciudad, pues y también ocupamos, aparte de estar en una dirección de desarrollo humano, de dirección de la prefectura de Manaví, tenemos una delegación como coordinador cantonal, donde generamos coordinación con las demás direcciones para mejorar aún más la comunicación y que todo lo que resulte como, en este caso, como obra o como cualquier tipo de ejecución pueda darse de la mejor manera. Entonces ese es un nexo que también estamos cumpliendo algunos compañeros, algunos compañeros que son directores, subdirectores, en cada uno de los cantones que se ha delegado por parte del señor prefecto. En el ámbito de la dirección de desarrollo humano, pues hemos generado una amplia gama de actividades, ahora justamente por el Bicentenario, justamente por la actividad, por el Día del Niño de esta semana tenemos algunas actividades, pues en conjunto con otras instituciones. Nosotros justamente tenemos el proyecto que hemos venido trabajando, que nos han acompañado también ustedes, es el proyecto Entrenando Valores, donde tenemos un total de 18.000 niños a nivel provincia y donde con ellos hemos generado una articulación espectacular en toda la provincia de Manaví, en todos los 22 cantones y en las 56 parroquias, incluyendo ya la nueva parroquia Sosote. Entonces esto, sin duda alguna, es uno de los proyectos que más se han alzado en estas últimas semanas, donde hemos ya inaugurado el campeonato interno de las 120 unidades. Entonces esto nos atrae mucha concentración de chicos, niñas, niños y adolescentes, y aparte de esto, una reactivación económica en cada uno de los lugares donde hay una fecha del torneo. Entonces esto es muy llamativo, tenemos algunas actividades con ellas, con estas unidades, justamente ahora en esta semana por el Día del Niño, y también la prefectura inicia la semana, el mes del manavitismo, el primero de junio, se va a hacer un programa en el Parque Loyal Faro, el día sábado, como uno de junio, como apertura de este gran amalgama de actividades por el Bicentenario, y el señor prefecto ya ha creado una agenda donde nos involucramos todos, pues nosotros con respecto al tema de recreación, de deportes, pues tenemos muchas actividades. El día, justamente el día miércoles, en conjunto con el Club 6C de Puerto Viejo, que es un club de básquetbol profesional, empieza la Liga Pro de Ecuador. Y el representante manavita es el Club 6C, donde también estamos apoyándoles a ellos, y el día miércoles juega justamente en el Coliseo La California de Puerto Viejo con Barcelona Sporting Club. Entonces esto es un torneo muy importante también, que como prefectura lo hemos incluido también dentro de las actividades del Bicentenario, apoyando también a este Club de Manaví, que nos representa sin lugar a duda a todos, donde hay chicos jóvenes y obviamente también extranjeros, porque es un campeonato profesional.